Bien, miren, tenemos la noticia de último minuto, incluso nos sacó un poquito de guión, porque es una noticia que repercuta a nivel nacional, internacional, que es la muerte de la soga, el exmilitar, que estaba siendo, era prófugo, no entiendo cómo era prófugo, porque, nada, pero bien, bien, lamentablemente, ahí está la imagen, falleció, la soga, que fue un policía corrupto, recordemos que en su tiempo se le achacan varias muertes, varios asesinatos, y que en el día de hoy lo encontraron sin vida, él llegó hasta el rango de teniente de la Policía Nacional, se dio a conocer porque en la ciudad de Santiago perseguía a muchos criminales, pero él terminó siendo uno de ellos, o sea, parece que se dejó corromper. Él residía en Gurabo y fue asesinado próximo a su residencia, iba camino a su residencia cuando fue interceptado y le entraron a tiro. Durante su estadía en la policía, él comandaba un equipo de agentes que se llamaba, o le decían el equipito, o el escuadrón de la muerte, que se dedicaba legalmente a perseguir delincuentes y prófugos de la justicia. Se le acusó de haber cometido unas 35 ejecuciones extrajudiciales durante varios años como teniente en Santiago. En el 2011, la soga se le vinculó a las muertes de los nombrados Elvis Sebastián, Valerio Espinal y Luis Roberto Torres Ortega, alias Robert, supuestamente por encargo de Joan Silverio Ureña Joan y Bonel de Jesús Lanfranco Castro, popularmente conocido como Boneli. En ese entonces, se especuló que el expediente, el exteniente recibió unos 250 mil pesos para asesinar a los nombrados que mencionamos. O sea, esto es, eso es el tema del sicariato. O sea, el sicariato está aquí en este país hace mucho y siempre lo han vinculado a la Policía Nacional. Y en el caso de la soga, fue separado de la fila, pero parece que seguía dedicándose a los actos delictivos y hoy, lamentablemente, lo acribillaron. Ahí vemos las imágenes del último minuto. Dice un refrán que el que hierro mata, ahí hierro muere, veloz y tranquilo. Bueno, a él le acusan de haber asesinado a 30 personas, al menos 30 personas. Y en la mañana de hoy fue encontrado frente a su casa Fernando de los Santos, conocido como la soga. Pues cortaron la soga de este que era más buscado, que así mismo uno no entiende, no comprende cómo es posible que sea el más buscado si la policía, los organismos de investigación tienen todas las herramientas tecnológicas y facilidades de encontrar a la gente aquí en este país. Porque aquí hay un sistema de escucha de teléfono denunciadas una y mil veces por las propias autoridades y personas involucradas. Entonces, no lo encontraron porque no querían encontrarlo. Pero bueno, penosamente lo asesinaron. No debió pasar así su final. Debieron iniciarlo, debieron llevarlo a la justicia y que pagara por las muertes de todas esas personas que se le acusan si se le comprobaba. Él lideraba una estructura llamada El Equipo, que perseguía supuestamente a delincuentes. Y él tomaba la justicia entonces a sus manos y lo asesinaba. Es lo que dice la prensa. Al menos 30 casos pesan sobre el hombro de este que le apodaban la soga. Y que en la mañana de hoy, cerca de las 8 y 30 de la mañana, frente a su casa en Gurabo, Santiago, fue asesinado. La Policía Nacional es una de las instituciones que lamentablemente, en casi todas las investigaciones, en los estudios serios que se hacen, salen muy mal paradas por el descrédito. Uno cuando la ve en la calle, uno no sabe qué sentimiento sentir. Sin miedo, porque es que cuando hacen las investigaciones, en todas las bandas delictivas, casi siempre hay un ex militar, un ex policía o activo. Entonces, hay que decir y reconocer que no todos son así, no todos son corruptos. Gracias a Dios, hay mucha gente ahí muy seria dentro de la policía que hace su trabajo muy bien. Pero hay muchos otros que son manzanas podridas que le dañan la imagen, la credibilidad. Por eso sale de las peores paradas en todas las mediciones. Es penoso esto que acaba de ocurrir, que muera, insisto, que haya muerto así, porque debió haber sido llevado a la justicia. Y bueno, y eso que pareciera como un chiste de que estaba siendo buscado y todo el mundo quizás lo veía en Gurabo, pero la policía no lo veía en Gurabo. Así es lamentable. También agregar a eso, es que totalmente de acuerdo con tu comentario, que se da mucho el caso de que, porque por ejemplo, él estuvo apresado en varias ocasiones, la última vez fue en noviembre del 2018 por imputaciones distintas que se le hicieron, cortación de armas, a los mismos asesinatos. Se da mucho el factor de que precisamente lo apresan y después simplemente lo dejan en liberación porque supuestamente no hay pruebas suficientes para un proceso de juicio, lo que conllevaría pues a su arresto ya de manera esforcuita. Bueno, es lamentable, pero les reitero, al que hay hierro mata, hay hierro muere. Hay una justicia divina. Sí, hay una justicia divina. Todo se paga debajo del sol. Una hoja delictiva muy grande y fuerte y de verdad que no sé cómo ese señor no lo habían apresado o no lo habían matado. Una de las dos iba a ser el desenlace de esta persona por el tipo de vida que llevaba. Bueno,